Caldereta sublime de ternasco Vaya guiso que nos vamos a marcar hoy Lo primero de todo, doramos los trozos de ternasco salpimentados en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra Agregamos el laurel y el romero fresco Cuando está todo doradito y crujiente lo pasamos a la olla express con sus propios jugos En la misma sartén donde habíamos dorado el ternasco hacemos lo mismo con los ajos encamisados ¡Qué bonita esta expresión! Las verduras picadas finas, zanahoria, cebolla y pimiento verde Salpimentamos y dejamos que se doren todas ellas Agregamos el coñac y el vino y dejamos que evapore en su alcohol Pasamos todos los vegetales a la olla express y añadimos el caldo Levantamos el hervor y es el momento de cerrar la olla Dejaremos que se cocine a fuego suave durante una media hora para que salga la carne super tierna, que se despegue del hueso Y mientras pelamos las patatas, las lavamos y las cascamos al modo clásico ¡Clac! 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 Cuando abramos la olla del ternasco añadimos las patatas cortadas Rectificamos de sal, removemos con cuitatín para no deshacer la carne y volvemos a cerrar la olla express Cocinamos durante 10 minutos, de nuevo a fuego suave y serán suficientes para que las patatas se deshagan Para emplatar servimos una ración generosa de caldereta Procurando coger un trocito de cada cosa Cuello, falda y paletilla Un poco de perejil, unos tomatitos cherry para darle el toque fresco y original ¡Y listo! ¡Que viva la caldereta!